Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Tenemos temas muy interesantes en esta noche. La alerta mundial es porque se están enviando folletos a tres países de Europa específicamente. Ya te voy a contar los detalles de estos folletos que hablan en caso que exista alguna guerra, qué medidas tomar. Algo está pasando, algo saben algunos países de Europa que ya se están tomando las medidas. Además ya es la tendencia en este minuto en X, esta palabra que le estoy mencionando recientemente sobre la tercera. Entonces algo está ocurriendo que no es muy normal. Vamos a tocar este tema. También te voy a contar un poco la actualización de lo que está pasando, de lo que ha pasado en Filipinas con el tifón que se le conoce como Pepito localmente que dejó grandes daños y una gran cantidad de fallecidos además de ser golpeado por seis tifones. Te vamos a contar también de estas nubes ácidas que van a salir pronto. Pronto en el cielo aparecerán estas nubes ácidas que no son comunes, no son muy normales. Todo esto te lo vamos a contar en este programa, así que mantente al tanto de lo que está pasando desde ya. Vayan compartiendo la información, vayan compartiendo el video y espero que se escuche todo correctamente para que nosotros les entreguemos las noticias de lo que está pasando. Así que aquí vamos a comenzar entonces adelantando un poquito algunas informaciones de lo que ha pasado con las lluvias. Recuerden que les mostramos estas imágenes de Filipinas donde ha sido golpeado fuertemente. Seis tifones dejaron daños estructurales. Lamentablemente ya se habla de ocho personas fallecidas producto de este tifón que golpeó Filipinas durante estos días. El tifón ha dejado daño en los cultivos en todo el país. Hay daños millonarios en pérdidas de infraestructura también. Son los tifones que han azotado. Los seis tifones ya han dejado 160 personas fallecidas en solo tres semanas. Solamente en el mes este tifón Manjí o Pepito como se le conoce localmente les jura devastación tremenda. Hasta este día de hoy 18 ha quedado un caos tremendo con la contabilización de personas fallecidas con la suma de estos tifones que ha sido realmente tremendo. Filipinas ha sido muy golpeado. Los daños son millonarios que se estiman de infraestructura. Daños en la infraestructura general, lo que es la agricultura. El sexto tifón que azotó el país ha dejado ocho personas fallecidas y esto continúa. Afortunadamente ya ha abandonado la isla. El tifón que golpeó dos veces seguidas el lugar. Entonces fue bastante caótico. La gente tuvo que correr a los refugios. Más de medio millón de personas tuvieron que refugiarse rápidamente. Ha sido tremendo todo. Cortes de energía eléctrica, desastre general de las viviendas. Todo fue algo impresionante lo que se vivió en este sector. varias carreteras. 65 carreteras destruidas. Cuatro puentes también resultaron totalmente destruidos producto de estas tormentas. Momentos complejos como les estaba mencionando. Se viven a nivel general con estas severas tormentas que afectan a los países. Y estamos informándoles a ustedes acerca de estas noticias porque el clima también está siendo muy fuerte. Junto a ello se han entregado estos folletos que les mencionaba al inicio del programa. Además de la situación que se ha vivido con todo esto, se han entregado estos folletos también porque están apuntando lo que es el clima y ya te voy a contar los otros detalles. Pero esto de Filipinas, que el mar se ha salido, que ha golpeado fuertemente, ha sido impactante para la gente en general. Y está siendo muy muy devastado. Y muchos países, Centroamérica ha sido golpeado fuertemente por la tormenta Zara y otras tormentas. Entonces vivimos tiempos complejos, tiempos muy muy difíciles a nivel general. Hace un momento atrás también les mencionaba en el canal lo que se está viviendo a nivel general con la llegada de tormentas. Un ciclón fuerte, el ciclón bomba que va a llegar a zonas de Oregon, a la costa oeste de Estados Unidos y Canadá también principalmente va a ser afectado por fuertes lluvias. Hay una emergencia grande allí también. Por lo tanto, a resguardarse. Se cree que será muy intensa la lluvia, las tormentas, que esto dejará mucha agua, mucha lluvia en su paso. Por eso se ha pedido a la gente que tome los resguardos. También lo que es Centro de Estados Unidos se prepara para un sistema meteorológico intenso. Aparte de lo que les mencioné de la zona oeste de Estados Unidos, que va a sufrir huracanes, tormentas y vientos muy poderosos, además de mucha lluvia. Y por otra parte se pronostican tormentas eléctricas severas y fuertes lluvias nevadas para los Estados Unidos, medida de que se va registrando en este minuto por un sistema de baja presión profunda que se va fortaleciendo. Así que atento a la gente que se encuentra en estos sectores con riesgos significativos en las llanuras y el alto medio oeste. Son las zonas principalmente afectadas. Así que atentos por este sistema también de baja presión que se viene en estos días. Estamos mencionándoles un poco la situación que se vive por estas tormentas que llegarán a Estados Unidos. Vientos dañinos en el centro de Oklahoma, norte de Texas. Este es el otro que se anunció. Son dos anuncios que hay de tormentas poderosas para lo que es Estados Unidos. También áreas bajas urbanas de las lluvias fuertes que van a producirse en la zona este de Luisiana y el sur de Mississippi. Así que a prepararse en esos sectores de Texas, Oklahoma, Luisiana y Mississippi, como le he mencionado. Y también hacia Oregon, que esa es otra tormenta que se viene. Así que estamos enfrentados a severos, a severas llegadas de vientos poderosos, mucha lluvia que va a abundar y estar preparados con lo que está llegando también a Estados Unidos. Entonces doble tormenta que se vienen para estos días. Estar ahí en vigilancia con el caos que se está viviendo a nivel general. Y por otra parte les quiero comentar también acerca de estas nubes que están apareciendo. Quiero mencionarles acerca de lo que ocurre. Denme un segundo porque voy a compartir acá una imagen con ustedes también. Porque son dos tipos de nubes diferentes que les quiero mostrar en este minuto. Ahí tenemos la primera y esa es la segunda. Son dos nubes completamente distintas. Todo lo que ustedes ven acá arriba, todo ese sector de nubes blancas, son nubes muy extrañas. Son unas nubes que han aparecido en la estratosfera, lo que no es normal. Y lo que están anunciando, en este caso desde la NASA, son nubes ácidas en la estratosfera, la temporada de nubes estratosféricas polares, PSC como se les conoce. Están a punto también de ir comenzando. Y la NASA con sus modelos climáticos está mostrando que las temperaturas en la estratosfera polar norte está cayendo rápidamente. Zona norte sería esto que está ocurriendo. Y faltan unos días para que se alcance el umbral frío de tipo 1, que es lo peligroso. Normalmente la estratosfera no tiene nubes. Eso hay que recalcarlo. No tiene nubes. Sin embargo, en este minuto es como un vacío. Es más seco que los desiertos, más secos de la Tierra, para que se hagan una idea. Por eso no hay nubes en la zona. Solamente cuando las temperaturas descienden sorprendentemente bajo los menos 78 grados Celsius, allí recién las moléculas muy espaciadas en la estratosfera pueden entonces agruparse para formar estas nubes. Y la NASA está pronosticando estas nubes que podrían comenzar a formarse esta semana en el círculo polar ártico. Allí se formarían las primeras nubes que serán las PSC de tipo 1, que son las que están viendo ustedes en pantalla. Estas tienen agua, tienen ácido nítrico y a veces también ácido sulfúrico, que son las PSC tipo 1. Estas son las peligrosas, las dañinas, porque destruyen el ozono. Así como lo escuchan, no son buenas noticias, son malas noticias, ya que este tipo de nubes que no son comunes, que se forman ahora en la estratosfera prontamente por las temperaturas que se están analizando. La presencia de este tipo de nubes 1 sobre la región podría provocar la formación entonces de un agujero de ozono. El invierno se hace intenso y también podrían formarse nubes tipo 2, que requieren temperaturas de menos 85 grados celsius, que estas no son tan malas, que eran las que les mostraba recientemente. Estas nubes son las que aparecen típicamente. Estas no son tan dañinas, a pesar de que aparecen con estos colores y todo eso, no son las tan dañinas. Las dañinas son estas blancas que están muy alto en la estratosfera, en donde tienen ácido, así que pueden provocar el agujero en la capa de ozono, como les mencionaba. Por eso son muy peligrosas este tipo de nubes. Esperando que les haya llegado la notificación a nuestros amigos. Acá estamos en vivo, estamos en directo para compartir con ustedes. Voy a ir también ingresando al chat en vivo para ir leyendo los comentarios de ustedes y comentar acerca de este tema que les he mencionado al principio. se está enviando un folleto. Así que vamos ahí mostrando las imágenes. En caso de alguna guerra, hay mucha preocupación. Ya pasando a esta noticia, a muchos los tiene preocupados. Y sí, antes de seguir con esto, como dice ahí Patricia Vera, en algún lugar están trabajando con químicos KL. Efectivamente, algún lugar están trabajando con esto y provocando este tipo de nubes raras. Se vienen tempestades, como dice Patriotas. Saludos chicos de KL, dice Laura. Vamos entonces ahora sí con este folleto que ha llegado. Es un folleto que llama la atención, porque fíjense ustedes que en este minuto Europa se está preparando para un ataque nuclear. y tres países están enviando folletos a los ciudadanos. Se preparan entonces para enviar folletos países como Suecia, Finlandia y Noruega. Están explicando a la población cómo actuar ante una posible ataque y crisis. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué se está enviando todo esto a la gente? Sabemos que hay una escalada en lo que es el conflicto que existe entre Rusia, también lo que pasa con Ucrania, la llegada del frente con los soldados no coreanos para apoyar a las tropas rusas y el permiso de Estados Unidos para usar misiles ATAK-MS. Entonces, se ha puesto compleja la situación y se ha entregado la alerta, una alerta preocupante. De hecho, en X la tendencia del día de hoy es tercera guerra mundial. El Kremlin ha asegurado que la última decisión de Estados Unidos implica un aumento de las tensiones y supone un paso más en la implicación directa en el conflicto del país norteamericano. Es evidente que la administración saliente de Estados Unidos tiene la intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto. Así lo ha dicho Dmitry Peskov, entonces portavoz del Kremlin. Él lo ha dicho así en una rueda de prensa. Es lo que ha indicado él. Y se ha creado esta tensión en la relación entre Rusia, Occidente. Entonces, la preocupación es grande y por eso se ha empezado a enviar folletos con instrucciones para los ciudadanos. Ahí como ven en pantalla, este tipo de folletos se han ido enviando, en el cual se han distribuido en distintos países, como les mencioné anteriormente. Es un manual de instrucciones en caso de crisis, de guerra, y se está distribuyendo en los hogares. Esto está llegando a las personas. Entonces, al parecer, la situación no anda muy bien en el mundo. No está muy bien todo esto. La tensión se ha formado y por eso se ha enviado este folleto que parte diciendo que vivimos tiempos inciertos en nuestro rincón del mundo. Se liberan actualmente conflictos armados, ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación. Todo esto se utiliza para socavarnos e influenciarnos. Para resistir a estas amenazas debemos permanecer unidos. Si Suecia es atacada, todos debemos poner de nuestra parte para defender nuestra independencia y democracia. Manifiesta el gobierno en un documento muy similar a los que han entregado los gobiernos de Finlandia y Noruega también. Y esto está preocupante porque es un folleto que se ha entregado a nivel general. Es un folleto que se ha ido repartiendo porque se está enfrentando, al parecer, una crisis compleja. Vivimos tiempos difíciles. Este es el folleto que les menciono. Ahí aparece. Acá aparece mencionado lo que leí al principio. Luego aparece el contenido, todas las instrucciones en caso de sistemas de guerra, de peligro también. Lo que deben hacer las personas mientras hay una guerra, ir a trabajar tranquilamente. Y si se les avisa deben volver a sus lugares. Todo esto se les está entregando como advertencia. ¿Cómo actuar en caso de...? Al parecer hay preocupación. Algo está pasando. Están unidos a la OTAN y todo eso. Es como defensa. Es bien preocupante estos folletos que se están entregando. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se está dando a nivel general. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos ante una guerra realmente, ante un peligro? O ya comenzó porque ya están entregando los folletos. Como muchos dicen, estamos en una especie de guerra fría. Donde ya todo ha comenzado con ataques del JAR. Con ataques a países, con huracanes, con tornados, con danas, con vientos poderosos, mucha lluvia. Que se ha empezado una crisis también, con pandemias, con virus. Realmente, esto está muy preocupante. Estamos ante una posible guerra nuclear. ¿Cómo nos vamos a proteger ante esto? ¿Se dan cuenta? Ahí está todo el folleto. Bueno, por algo se envían los folletos. Porque los gobiernos, estos tres gobiernos de Europa, algo saben. Noruega, Suiza, Finlandia. Por algo están enviando todo esto. Para que la gente se prepare para una semana, para sobrevivir. Y esto se hace complicado todo. Cómo evacuar, lo que se debe usar. Medicamentos, radios, termos, ¿cierto? La mochila. Esto es lo que se informa. ¿Se dan cuenta? Es un folleto bastante extenso. Que habla un poco de cómo actuar ante cualquier situación. No solo de guerra, sino que también de desatres naturales, incendios. Porque, al parecer, todo esto está en uno. Por eso les decía, estamos ante una situación compleja. Al parecer, esto ya comenzó. Diferentes modos de ataque. Con lluvias. Países muy inundados. Que en solo una hora les cae agua como si fueran dos años. Preocupante. A ustedes que están acá en el chat en vivo. Estamos tocando este tema que a veces se hace difícil. Pero está pasando. Estamos a las puertas de algo más grande. A las puertas de algo difícil. Y es la batalla final. Como dice Lucho por acá, tal vez. Estamos viviendo este tipo de momentos complejos. Al inicio del programa les mostré todo lo que son las inundaciones. Los tipos de tormentas que vienen llegando a Estados Unidos para que se preparen. Doble tormenta. Seis tifones en lo que es de Filipinas. Que fue golpeado en solo un mes. Imagínense ustedes. Dejando un daño tremendo. Mucha destrucción. Las famosas danas en Valencia. En Málaga. Una tras otra que han dejado mucho daño. En España. También ahora despertando un volcán. Un volcán gigante que hay allí. Que les hemos mencionado en videos anteriores. Entonces. Todo se torna muy complejo. A nivel mundial. Y por eso se están enviando estos folletos. La gente a veces no toma en cuenta estas informaciones. Pero si se está enviando esto es por algo. Es porque ellos saben. Los gobiernos conocen que algo está ocurriendo a nivel mundial. Y ya se están preparando para lo que viene. Hay muchas cosas que nos están ocultando. Se han preparado bunkers. Varios millonarios ya tienen bunkers en islas. Lugares solitarios. Y lo que pensaba. ¿Por qué se esconden en lugares solitarios estos millonarios? Obviamente porque las islas. Las zonas más. Los archipiélagos. Son los menos atacados. Generalmente en caso de un conflicto. Van inmediatamente a las ciudades principales. De los países. Y entonces estos millonarios. Han construido gran cantidad de bunkers. En lo que son islas y lugares muy solitarios. Al parecer. Tiene que ver. Porque saben también que estamos a las puertas de un conflicto. Las cosas no andan muy bien. Hay mucha mucha tensión. Me parece perfecto. Hace tiempo deberíamos estar capacitados. Para evitar la crisis y emergencia. Dice Norma. Lucero nos saluda desde Miami. Me encanta el programa. Nos comenta acá. Saludo desde Canadá. Abuela chilena. Dice Victoria Leiva. A prepararse Canadá. A cercanos a las zonas de lo que sobre con California. Esos sectores. Vamos a tener muchas lluvias. Según han informado desde Meteorología. Son las costeras. Los que tienen dinero están mudándose. Están mudándose. Dice Gino. Al sur de Argentina debe ser lo que quiso decir. Desde Brasil. Fátima también nos saluda. Gracias por esta información. Bendiciones. Nos dice ahí Lilia. Claro es inevitable. Como dice Jorge Solís. Esperemos que sea evitable. Que algo pase. Que detenga todo esto. Porque la tensión al parecer es muy grande. La tensión que está en el mundo en este minuto. Unos con otros. Está muy muy tenso. Hay una tensión gigantesca entre los países. Vamos a ver qué pasa. Donald Trump dijo que iba a conversar. Con Ucrania. Con Rusia. Y con Corea. Iba a conversar con varios países también. Para poder detener todo esto. Porque está escalando. Están muy molestos unos con otros. Y la tensión es grande. Entonces. Vamos a ver qué pasa. Si esto se detiene o continúa. Pero lo que es cierto es que los folletos. Ya están a punto de enviarse. En algunos sectores. Como les mencionaba. Lo que es Suecia. Finlandia. Noruega. Son los que ya los tienen listos. Para empezar a distribuirlos. Con la gente. Ese es el folleto amarillo que ven allí. Que se está entregando a los gobiernos. Para prepararse para crisis. De una guerra nuclear. Para eso es el folleto. Y también para desastres naturales. Muchas veces antes tal vez. Era impensado recibir este tipo de folletos. Hoy en día. Se hace. Preocupante. Y se hace real. Que aparezcan estos folletos. Que Dios nos coja confesado. Dice Zayda. Acá estoy leyendo los comentarios de ustedes. Que están participando del chat en vivo también. Por supuesto. Santa Catarina Guanajuato México. Nos saluda Arcadio. Hay muchos inventos tecnológicos. Efectivamente Elizabeth. Hay tantas cosas que desconocemos. Aquí lo que se viene entonces. Pero no será. Dice la una nuclear. Recién le llegó la notificación a Jessica. Hay gente que le envía tarde las notificaciones. Vayan ayudando. Dejando like. Compartiendo. Y suscribiéndose. Para que apoyen estos canales. Independientes. Nosotros no. Generalmente no tocamos temas. Que tienen que ver con guerras. Y todo eso. Pero me pareció muy importante. Compartir con ustedes. Esto de que se están enviando. Folletos en Europa. Folletos para avisar. De lo que está comenzando. Finlandia también ha comenzado. Este lunes. A repartir. En su página web. Consejos como. Prepararse para incidentes y crisis. Preparación. Significa estar preparado. Para diversos incidentes. Crisis. Condiciones de emergencia. Con antelación. Si sucede algo extraordinario. Dicen ellos. La preparación. Y las acciones. De todos. Afectarán. Nuestra capacidad. Para afrontarlo. Eso explican en la web. Otro país. Que se ha sumado. A esta iniciativa. Ha sido Noruega. Donde las autoridades. Han distribuido. También un folleto. Instando a los ciudadanos. A prepararse. Para sobrevivir. Por sí mismos. A sobrevivir. Por sí mismos. Durante una semana. Están en caso de condiciones. Climáticas. Extremas. Guerra. Y otras amenazas. ¿Se dan cuenta? Acá están mezclando. El clima extremo. Las guerras. Y otras amenazas. Que pueden llegar. Porque estamos en momentos complejos. En donde se están repartiendo estos folletos. En tres países. De Europa. Las autoridades. En el caso de Noruega. Comenzaron. Con el mayor número posible. De personas. Para que estén preparadas. Para hacer autosuficientes. Por una semana. Esto se debe. A la situación de crisis. Que se tiene en el planeta. Los ayuntamientos. Y los organismos de emergencias. Tendrán que dar. Prioridad. A quien no pueda arreglársela. Sin ayuda. Esto lo está señalando el gobierno. Para que la gente se prepare. El verano pasado. También la agencia de gestión de emergencias. De Dinamarca. Ya había enviado. Por correo electrónico. A sus ciudadanos. Un folleto similar. Detalles sobre el agua. Los alimentos. Los medicamentos. Que se necesitan. Para. Superar una crisis. Durante tres días. Es decir. Ellos saben muy bien algo. Al parecer. Hay países. Que están enterados. De que se viene fuerte. El asunto. Y están enviando. Este tipo de folletos. A mí me parece bien. De todas maneras. Que se envíen. Intructivo. Para que la gente. Aprenda a prepararse. Creo que es algo positivo. De cierta forma. No deja de ser. Preocupante. En todo caso. Que ante este conflicto. Que se está dando. En este minuto. Empiecen ya. A. A entregarse. Estos folletos. Estos. Porque. Saben que algo se viene. Al parecer. Y sobre todo. Al mencionar. Tanto el clima. Sabemos que el clima. Está muy extremo. Está dejando. Está cobrando la vida. De muchas personas. En muchos países. En varios lugares. Están siendo azotados. Por la inclemencia climática. Leyendo aquí. Algunos de los comentarios. Deme un segundito. Para poder leer. Los comentarios. De nuestros amigos. Yanet nos saluda. Desde Venezuela. Desde Guatemala. Molina también. El Zara azotado. Acá también. Efectivamente. Como les mencioné anteriormente. Centroamérica. De ser. Fuertemente golpeado. Por la tormenta Zara. Gracias. Grande Luis. Gracias por avisarnos. Dice ahí. Mónica Cáceres. Nosotros estamos acá. Entregándole las noticias. De lo que está pasando. A nivel general. Todo esto. Está ocurriendo ahora. Y esto. Se está entregando. En este minuto. Estamos. Viendo la película. De cómo sucedió. Dice por acá. Sonia. Algo fuerte se viene. Dice Gino. Dejen su like. Como dice Edwin Alvarado. Es muy importante. Falta un like. Para que apoyen el canal. Si pueden. Si pueden. Ayuden con los super chat. Los super stickers. Compartiendo el video. O háganse miembro. Para que así también. Aparezcan ustedes destacados. En el chat en vivo. Recuerden que su mensaje. Si quieren dejar un mensaje destacado. A través del super chat. Lo pueden hacer. Pueden escribir un mensaje. Y quedará acá. Destacado. En el chat en vivo. Tal vez sea por el planeta X. Nibiru. Dice Patricia Vera. Tener sopas instantáneas. Atún galleta. Dice Lilia. No hagan caso. De lo que digan los gobiernos. Dice por acá Marlene. El asunto es que. Esto ya está instalado. Entonces de igual forma. La gente. Debe de una u otra manera. Prepararse. María acá. Nos comenta. Gracias por la información. Leyendo los comentarios de ustedes. Espías. Los Starling. Dice por acá Elizabeth. Josefa acaba de llegar. Ahí recuerden que pueden retroceder el video. Para escuchar un poco lo que está pasando. Juan nos saluda desde. Minatitlán. Veracruz. Y como dice Laura. No tener miedo. Sino que. Que prepararse. Están indicando estos mismos folletos. Que están entregando en algunos países. No en todos. Y en Dinamarca se entregó el año pasado. Algo similar. Ahora se entrega en tres países. Este año. coincidiendo con este conflicto. Con este conflicto. Que como les mencionaba. Es tendencia. En este minuto. Como ustedes. Pueden darse cuenta. A ver si les puedo compartir acá. Para que ustedes mismos vean. Lo que está pasando en este minuto. Las redes sociales. La tendencia es. En este momento. Sobre la. Ahí está la palabra. Tercera guerra. Y muchos. Piensan que tal vez. Esto se pueda detener. Sin embargo. Los folletos. Ya han sido enviados. Para que la gente. Se prepare. En caso de cualquier cosa. Estoy leyendo. Lo que comentan ustedes. También. Respecto a este tema. Gracias. Le dice. Marta. Brufao. Desde Brasil. Gisla Paula. También está. Compartiendo con nosotros. Realmente impresionante. Lo que vivimos. A nivel. Mundial. Cierto. Les pido a Putin. A Zelensky. Dice acá. Que se reúnan con él. Donald Trump. Dice eso. Para evitar la guerra. Entre Rusia y Ucrania. Está en un conflicto. Todo. Hay un conflicto grande. Y por eso. Justamente. El día de hoy. Está saliendo. Esta noticia. De que se están enviando. Entonces. Estos folletos. Que les mencionaba. Que es el folleto. Que les muestro acá. Se puede descargar. En PDF. En caso de una crisis. Está el folleto. Se ha ido impartiendo. Se ha ido entregando. Se ha ido entregando. A la población. Ahí están los contenidos. Y mucha gente está bien preocupada. Por lo que está pasando a nivel general. Por esto que se está viviendo. Estamos ante un momento de caos. Un momento tremendo. Que es lo que se vive en el mundo. En este minuto. Estamos en este programa. De esta noche. Conversando con ustedes. Eso es lo interesante. Y aquí estamos. También. Leyendo las opiniones. En el chat en vivo. Para que la gente participe. Con nosotros. Ya debe haber fecha. Así como dice el app. Es que yo creo que. Esto ya comenzó. Ha sido. No es la típica. Hay tanta tecnología. Que no es lo típico. Que se veía antiguamente. Bombas por todos lados. Etcétera. Hoy en día. Es todo diferente. Pueden lanzar virus. Pueden lanzar. Un montón de tecnología. Que nosotros no nos vamos a dar cuenta. A través de la información. A través de lo que está sucediendo. A nivel general. Están manipulando muchas cosas. Y esto lo estamos viviendo. Mucha gente ya se da cuenta. De la manipulación climática. Se ha demostrado. Que a través de la geoingeniería. Pueden cambiar. Las nubes. Pueden cambiar el clima. Y esto se está viviendo. A nivel global. Que bueno que vengan llegando personas. Al chat en vivo. Para que así vamos participando. Por favor. Like. Es muy importante. La guerra del miedo. Como dice acá. Efectivamente también puede ser. Pero. Como le he dicho. Lo importante son. Las entregas de estos folletos. En tres países de Europa. Advirtiendo. Como prepararse. Ante una situación grande. Ante una crisis. Claro. La inteligencia artificial. Que puede tomar el control. Bueno. La inteligencia artificial. Ya está preocupante. Es capaz de desarrollar lenguajes. Es capaz de opinar. Cosas por sí misma. Es capaz de desobedecer. También incluso. Ya hay unas que no han hecho caso. A sus creadores. Que la han tenido que liquidar. En muchas oportunidades. Hoy vivimos. Como hemos dicho. Momentos. De mucho avance tecnológico. Pero también. De una preocupación grande. Que existe en todo esto. En torno a lo que está ocurriendo. En este minuto. Desde Temuco, Chile. Jenny nos saluda. Como ustedes saben. Han ocurrido. Diversos. Momentos difíciles. Para el mundo. En el caso de. De guerras. Y todo lo que se vive. A nivel mundial. Y esto se ha ido entregando. Luis. ¿Cuáles son los países? Bueno. Los países que entregaron los folletos. En este minuto. Ha sido. Lo que es. Noruega. Suiza. Y Finlandia. Y también a través de un correo electrónico. Dinamarca. Eso lo hizo el año pasado. Dinamarca. Pero este año. Ahora. Comenzó. A entregarlo. Justamente. Tres países. Y es la noticia del momento. Que les quise comentar. Porque es la noticia que recién está saliendo. Esto es una primicia. Que les estoy entregando en este minuto. De lo que se ha informado. De lo que se ha dicho. Respecto. A este nuevo folleto informativo. De cómo prepararse. En caso de clima extremo. De guerra nuclear. Y de otros. De otras amenazas. Dicen. Así dice el folleto. Yo creo que la inteligencia artificial. Va a terminar con el hombre. Bueno. Como dice Lucero acá. Puede ser muy parecido a las películas. Robot que ya empiezan a caminar. Que se pueden controlar. Tal vez solos. Vehículos que andan por sí mismos. Puede ser que la tecnología. Vaya a tal aumento. Que nos supere. Nos supere muchas cosas. Y aquí nosotros. Quisimos compartir con ustedes. Este tipo de noticias. Porque. Apunta. A lo que son los desastres naturales. Es que creemos que estamos viviendo. A la gente que viene llegando. Les repito un poco. Que llegaron en un mes. Seis tifones. Tremendos. A lo que es. Filipinas. Dejando más de 160 personas fallecidas. Y. Impacta un poco todo esto. En Oca. No. Voy a. Voy a averiguar de eso. A ver. Si puedo encontrar algo. Y estamos observando momentos difíciles. También en cuanto a lo que pasa. Como en el clima. Como les decía. Que se generó. Un caos. En España. Con varias danas. Que llegaron allí. Y otros países. Que se están viendo afectados. Por las. Inundaciones. Centroamérica. Inundaciones que van a llegar a México. Ahora vienen unas. Unos grandes. Frentes. Bombas ciclónicas. A Estados Unidos. Estamos. Viviendo momentos de clima extremo. Y esto es. Lo que está sucediendo. Esto es terrible. Gracias por informarnos. KL desde Virginia. Dice acá. Claro. Cuando termine el live. Ahí nos pueden dejar comentarios. Opiniones también. Que quedan. En la caja de comentarios. Eso es muy importante. Porque así. El chat. Queda en una parte. Y los comentarios. Después quedan en otro. También pueden dejar. Por supuesto. Comentarios. Todo es provocado. Dice Laura. El ser humano manipula todo. Por ahí veo también. A Yolanda Loyola. A la gente. Que está participando. Con nosotros. De este chat. En vivo. De este programa. Interesante. Que tenemos esta noche. Que le hemos contado. Diversas. Diversas situaciones. Que se están viviendo. En el mundo. Y le estamos contando. También acerca. De estos folletos. Que se están enviando. A los países. Han comenzado. Con tres. No sabemos. Si en otros países. Los gobiernos. Decidirán. Informarle a su gente. Y pasarles folletos similares. Pero estos países. Han decidido. Estar con sus personas. Y compartir la información. Para que se aprendan. A resguardarse. Y se vayan preparando. Desde ya. Yo creo que es importante. Entregar este tipo de información. Porque así aprendemos. A prepararnos. Y. Es muy similar. A lo que se debe utilizar. En la mochila. De las 72 horas. Con la mochila de emergencia. Así que estemos muy. Muy alertas. A lo que se está entregando. Como información. También. Y estos folletos. Aparecen en los sitios web. Se han entregado. Acá les mostré. A ustedes. Acerca de lo. De lo que es. En este caso. Los folletos. Entregados por Suiza. También Noruega. Finlandia. Son los que están repartiendo. Entonces. Todos estos consejos. Que son. De cierta manera. Preocupantes. Por tantas cosas. Que se están viviendo. Creo que por acá. Tengo otro folleto. Tenemos otro más. Sabes cómo prepararte. Para diferentes situaciones. Y actuar. Ante ellas. Es la pregunta. Que inicia. El folleto. Se dan cuenta. Todo lo piden. Para que lo hagan. Con antelación. Eso es lo que está pidiendo. Principalmente. Si sucede. Algo extraordinario. La preparación. Y las acciones. De todos. Afectará. Nuestra capacidad. Para afrontarlo. Miren lo que están enviando. La situación que se requiere. En preparación. Incluyen. Cortes prolongados. De electricidad. Y agua. Ya lo están viviendo. Algunos países. Como Ecuador. Bueno. Cuba también. Que ha estado con cortes. De energía eléctrica. En el caso de Filipinas. También. Por los. Por las tormentas. Y muchos países. Que sufren cortes de energía. Por las tormentas eléctricas. Interrupciones prolongadas. En los servicios bancarios. O de internet. Es decir. Va a haber poca comunicación. Fenómenos naturales. Como una tormenta. O incendio forestal. Cosas que se están repitiendo mucho. Los incendios forestales. Las tormentas. Crisis de largo plazo. Como una pandemia. O un conflicto militar. Y es lo que está proporcionando. La guía. Como ustedes ven. En su sitio web. Que han dejado ahí. Para que la gente. También. Se informe. Se dan cuenta. Esas son las principales. Que han pedido. Los contenidos. Que van entregando. Luego le hacen un cuestionario. A las personas. Y se les va dando entonces. El. El folleto. Para que la gente. Se mantenga. Muy atenta. Y muy. Preparada. En caso. De sufrir alguna. Situación. Extrema. Como les mencionaba. Eso era lo que mostraba. Finlandia. Lo que les mostré. Es la página. De Finlandia. Que se ha entregado. A ver si encuentro. El folleto. De Noruega. De que tenemos. Muchos folletos. Que han ido entregando. Los distintos gobiernos. Así que. A estar alertas. Y atentos. Como les he mencionado. Nos debemos mantener. Pendientes. De lo que se vive generalmente. A veces vivimos crisis complejas. Y la gente no. No se da cuenta. De lo que estamos. En este minuto. Viviendo. Leyendo los comentarios. De ustedes ahora. Hoy más que nunca. Necesitamos estar en comunión. Con Dios. Dice aquí. Dolly. El evangelio de ayer. Habló del fin del mundo. Dice acá. Cristina. Meten miedo. Y dominan al pueblo. Así. Dice Josefa. Se viene el gran apagón. Dice Jorge. Claro. También hablan de ello. En estos folletos. Tenemos que seguir los mandamientos. Dice. Gislane. Vayan dando corazones. Por favor. Apoyando el canal. Dando like. Todo eso ayuda. Para que más gente. Se venga integrando. A este programa. Y se vaya informando. De lo que está pasando. Tremendo. Junto. Así. Guerras y desastres. Como dice Yolanda. Todos estamos. Viviendo momentos. De crisis. Que se están dando. De la mano. Tantos desastres naturales. Que se están dando. En este minuto. Y ahora estamos. A las puertas. Y como les decía. Estamos. Ante un conflicto. De tercera guerra. Que ya aparece como tendencia. En las redes sociales. En X. Sobre todo. Por todo el conflicto. Que se está generando. En este minuto. En varios países. Y. Han decidido. Estos gobiernos. Enviar estos folletos. A su gente. Así que amigos. Todo esto es necesario. Que lo sepamos. Y por eso les pido. Que ayuden a difundir. Esta información. Para que si. Le llegue todo esto. A más personas. Más gente. Se informe. De lo que está ocurriendo. A nivel mundial. Preocupante. Todo lo que se ha informado. Este día de hoy. Sin embargo. Siempre mantener la tranquilidad. Como. También indican los folletos. Aprender a actuar. En caso de que pasen. Este tipo de situaciones. Muchas gracias amigos. Ya nos vemos. Con más noticias. Y espero que se encuentren. Todo muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.